¿Qué onda gente? ¿Cómo están? He entrado a esta cuenta que tiene 30.000 de cash con el fin de encontrar el sombrero mafia color negro extendible con cash evidentemente y también la máscara de Anonymous. Así que vamos a ver si tenemos suerte porque hoy día las loterías están supremamente económicas. Hay loterías que valían 900 de cash y hoy día valen como que 200 y algo, o sea que joder, que está súper barato. Evidentemente mucha gente va a aprovechar esta promoción, pero sin embargo yo también voy a echarle ganas a ver si en esta cuenta se puede lograr tener alguna de las dos cosas mencionadas. Igual todo está tan barato que lo que va a haber son intentos para hacer. Me muero en intriga por saber, ah, por 7 días. Creo que también hay algunos ítems que salen por 60 días. Entonces es lo interesante que acá en esa lotería salen cositas que tú no encuentras a la venta, solamente son objetos ocultos que lo puedes sacar con loterías azules. Es que mucha gente saca buenas cosas y se sorprende uno porque dice, mierda, con una lotería sacó un ítem por 60 días, que creo que es una piernera que está también en esa lotería. Ojalá la saquemos en esta cuenta porque pues sería súper útil. Aparte de esta cuenta la que yo tengo pensado estar usando, se llama Carla Bedoya. Es una cuenta con la que he estado grabando, esto, mucha gente piensa que, esa madre, por 15 días, joder, wow. Mucha gente piensa que cuando yo estoy jugando, bueno, que cuando están jugando con esa cuenta, que soy yo. No, esa cuenta yo la uso de vez en cuando, o sea, no es que la esté usando todos los días, no. O sea, yo en veces ni siquiera me conecto durante tres semanas, últimamente como hace un mes que no he estado así como que tan conectado con el juego. Porque he estado pues ahí de enamorado, pues he estado saliendo con mi nueva pareja. Gente, sí, tengo novia, chicos, hashtag tengo novia. Y me ha quitado tiempo que no me arrepiento tampoco. Aunque sí les digo que mi vicio es estar en el computador y aunque es mi vicio, no he estado en el computador durante varias semanas. Imagínense, gente, cómo está la cosa de jodida. El amor, el amor, el amor. A ver, esa pinche cuenta. O sea, yo nunca en la vida he tenido suerte sacando ítems buenos en loterías azules. De hecho, nunca he sacado yo la máscara de anónimos en lotería azul y tampoco el sombrero mafia negro. O sea, es que son pocas las veces que yo hago intentos para sacar... Joder, por 15 días. Este mamá va a estar feliz. Son pocas las veces que yo hago intentos para sacar cosas en esa lotería. Yo en todas las loterías he sacado las armas anheladas. En todas las pinches loterías. Pero no sé qué tiene esa lotería que la gente a mí no me pide normalmente que le saque algo anhelado. Y yo tampoco me motivo. Pues en mi cuenta nunca compré yo esas loterías. Nunca tuve el afán de ir por esas loterías. Qué bueno que uno con 150 de cash, que está súper barato, saque trajes por 7 días. Incluso creo que por 15 días. Está muy bueno esa lotería. De hecho, vale la pena comprarla, sí. No es que los esté motivando, pero pues si van ustedes a comprar un traje por 7 días, les puede valer, no sé, mil y algo. Acá te vale 150 porque está súper barato. Entonces, si saco la máscara anónimo o la otra mierda esa, creo que el chico... Y yo también estaré contento porque creo que la voy a usar. Porque me dicen que esa máscara... Wow. No es de esas que viene anti aturdición, anti granada. Esa mierda que te tira en granada y no te aturde. Pues esa máscara no tiene esa función. O sea, que uno puede usarla y no sentirse tan novato. He estado comprando muchas loterías y por más que compro, todavía el cash no se acaba. El chico recargó 30 mil de cash. Esto, yo de hecho estuve ahí refrescando para que se actualizara el cash. Y bueno, pues yo, Daniel, saca algunas pendejadas que yo quiero. Y yo, ok, yo voy a hacer intento. No te aseguro nada. Normalmente mi suerte no está en loterías azules. Yo no sé qué tengo yo que... Que no tengo suerte en esas loterías azules. Como que me da tan igual esas pinche loterías azules. Déjame le abro una slot para que tenga yo más espacio. Y vamos a comprarle más loterías azules. El chico creo que tiene varias secundarias anheladas. Entonces, él ya no quiere más secundarias anheladas. Él ya tiene, creo que la M7 no es durada. También tiene la... La RPG. Creo que tiene hasta la RG6 permanente. A ver, déjame le checo. No. No la tiene. Pero igualmente... Es que está tan cara. O sea, tan pinche cara. O sea, joder. Le he sacado buenas cosas al chico. Pero hasta el momento no le he sacado lo que yo estoy buscando. Gente que... Que... Al parecer es súper complicado tenerlo. Uy, no, Dios mío. Le he sacado varios trajes de experiencia que uno dice... Mierda, vida. O sea, ese chico ya va a ser level 100. Con eso va a ser level 100. Joder. Acá también tiene una proteína. En lo que es casi ya de... La mierda esa de correo. Bueno... De objeto acá. Acá está. Entonces, pues... Todo eso le suma experiencia. Y bueno, pues... El chico la verdad es súper cachero. Él, de hecho, ha sido muy amable conmigo. De prestarme su cuenta. Nomás que me encabrona un poco. Que me saque de línea. A la verga. Miren esto. Dios mío. Por 30 días. Joder. Wow. 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 Chicos, vamos a calmarlo. Por 30 días. Dios mío. Vaya suerte que tengo yo. O sea... No he sacado todavía lo que estoy buscando. Mafia. Bueno. Parece que es algo muy bueno. Porque hasta el nombre de Carla Bedoya salió arriba. Por 7 días. Parece que es algo muy bueno eso. Parece. Pues, o sea, como que lo hacen ver a uno que es muy bueno. Me imagino que si saco la pinche máscara de Anonymous también saldré en la parte de arriba. No, o sea, me imagino. La lógica indica eso, ¿no? Pero, a ver, eso por 7 días. Joder. Ese chico va a estar lleno de regalos. Y, bueno, pues, ojalá que cuando me saque la máscara Anonymous pueda ver... La pueda encontrar rápido, ¿no? Porque si no, imagínate. Yo no quiero borrarle todos esos pinches regalos que le van a ser útil. A mí, la verdad, me importa poco o nada. Ustedes, los que me conocen, saben que yo, en Operación 7, yo no compraba trajes de experiencia. A mí siempre me dio igual subir de nivel. Bueno, les voy a confesar algo. No me dio tan igual. Solamente quería tener el logo que tenía antes. Anteriormente, la águila del level 61 era... Bueno, viceversa. El level 79 era del 61. Y yo, pues, era contento con ese logo. Como ya luego actualizaron los niveles que pusieron niveles 100, pues ya el logo del level 61 era el level 79. Entonces, yo hice un video diciendo que voy a hacer power level para subir al level 79 y quedarme con ese logo, ese águila. Y dicho y hecho, subí unos 20 niveles, creo. 19 niveles. Y subir 19 niveles en 11 días, creo, o en 10 días, son niveles altos que tiene que tener uno más experiencia para completar cada nivel. Había niveles que tenía que yo tener como que un millón de experiencia, yo no sé cuánto. Y entonces, para subir de nivel. Entonces, yo, la verdad, le eché ganas, muchas ganas, y subí de level en, creo, que 10 días. De level 61 a 79. Y eso se dice que es fácil, pero no. Era power level intenso, o sea, no se paraba uno a hacer power level. Era dándole, dándole, y yo en veces descansaba. Y luego mi amigo, que se llama Zeta Nico ARG, un compañero de Argentina, me ayudaba. Otro que se llamaba Dirty, me ayudaba. Otro que se llamaba Cocaste, también me ayudaban varios. Así sea, dejándose matar, lo que sea. Igualmente cooperaron. Y bueno, varia gente más que me ayudaron, aunque yo les pagué. Pero igualmente me ayudaron. Porque yo siempre les pagaba. Porque no todo el mundo me quiere a mí ayudar, pues, gratis, ¿no? Mucha gente espera unas balitas, por lo menos. Y yo les decía, ok, ayúdenme a subir de level. Y yo les paso balas por 7, balas por 15. Depende de lo que ellos estuvieran dispuestos a recibir. Yo trataba de no dar tanto, porque necesitaba siempre subir varios niveles y pagarle a mucha gente. Mucho, pues me dejaba a mí un poquito pobre. Y sí, se me fue mucho dinero. En ese entonces el power level no era algo así, digamos, como ilegal. Hoy en día... Joder, espera. Saqué una mierda mafia. Saqué una mierda mafia. Joder. No pasa nada, no pasa nada. Hoy en día hacer power level es como que mierda. Se va a acabar el mundo. Hiciste power level, joder. Estás tú teniendo ventajas sobre el otro usuario. Softnix. ¿Qué hablan ustedes de ventajas? Si OP7 está más pay to win, joder. O sea, en mi vida había conocido un juego tan pay to win como Operación 7. Que para que todo esté nivelado hay que cargar cash. Entonces, es lo que a uno lo cuestiona, ¿no? Creo que va a estar súper complicado encontrar la máscara de Anonymous. La verdad es que no creo que yo vaya a tener suerte. Y bueno, pues de hecho nunca la he tenido. Son pocas veces las ocasiones que yo he hecho intentos para tener esa pinche arma. Esa pinche mierda, ustedes saben. Y bueno, pues nunca la verdad se me ha dado muy bien. También les informo que hay eventos de insignias. Entonces, los premios creo que no son tan buenos. Anteriormente en los eventos de insignias daban muchos premios buenos. Sobre todo loterías doradas. Mucha gente sacaba loterías. Hoy no. Hoy dan algunos premios que ni siquiera son tan anhelados. Y ya las insignias son hasta 700, 800 o 900, no sé. Ya es mucho y poco el premio. O sea, el premio... ¡A la verga! Miren, chicos. El premio no es que sea tan bueno. Entonces, pues cada quien verá si participa o no. Pero pues, mucha gente hoy en día casi no tiene tiempo. Y aparte hay mucho hack en Operación 7. No se puede terminar tranquilamente una partida. El hacker llega a la sala y jode la partida. Y pues ya, ni modo. O sea, ¿qué puede uno hacer? No tiene tiempo de hacer nada. Porque ya el hacker se adueñó de la partida. Y son cosas que en Operación 7 pues no cambian, ¿no? Que arreglan una cosa y se daña otra. Pero no quiero echarle tan mala vibra a Operación 7. Porque más mala vibra no se le puede echar, joder. O sea, ya... Ya OP7 con el puro nombre vale verga. O sea, hay cosas que ya no se le puede desear más mal de lo que está. Pero igualmente hay gente que todavía le mete cash al juego. Y yo lo hice en su tiempo. Y le echaba mierda en su tiempo, le hice. Y también le compraba cash. O sea, vaya contradicción, ¿no? Eso de la máscara anónimos estoy pensando, chicos, de que en mi vida nunca la voy a poder tener. O sea, joder. O sea, así de jodido es. Y también les digo que ahorita estoy haciendo intentos en el horario de la madrugada. ¿Por qué? Porque pues en el trabajo... Mierda, me sé que otra vez. En el trabajo que yo estoy, esto... Pues tengo un horario un poco pesado. Son varias horas de trabajo que no me permiten a mí, pues... Dedicarle tiempo al computador. Y casi ni siquiera a mi vida. O sea, yo estoy viviendo ahorita para puro trabajar y dormir. Ahora que me estoy quedando despierto unas cuantas horas. Es lo que hace que yo esté haciendo este video. Que de hecho me detuve de hacer videos por lo mismo. Por el trabajo. Pero no me arrepiento. O sea, no me arrepiento. Trabajo muy bien. Me pagan muy bien. Y son muchas horas que hago. Que bueno, también uno tiene que... Que tener vida, ¿no? Y no la vida gastarla en el trabajo. Pero bueno. Son cosas, gente, que es la vida. Simplemente muchos de ustedes piensan que yo tengo 14 años. Pues siempre les digo, sí, tengo 14 años. Pero no, gente. Tengo 24. Aunque no me lo quieran, tengo 24 años. Esto... Soy hombre. Aunque no lo crean. Sí. Muchos de ustedes pensaban que era mujer porque tenía la voz así. Sí, chicos. Soy hombre. Entonces, no se preocupen, gente. No soy un niño completamente. Llevo ya... Ya muchos años de vida, pues. Tampoco voy a decir que soy un adulto. Pero pues yo creo que ya niño no soy. Eso sí lo tengo claro. Que tengo voz de niño o de niña. Joder, es diferente. Pero ya niño, niño no, no soy. Joder. Dios mío. Uy, uy, uy. Después de muchos intentos, he sacado la piernera. Que es la que vale mucho cash por 30 días. Con una lotería de 150, ¿no? Bueno, de hecho, comprando muchas loterías, ¿no? O sea, tampoco es que salió tan bueno el negocio. Otra vez. Dios mío, ese chico va a estar contento. Ya voy a ver esa cuenta con esa máscara todo el pinche día, el pinche mes. Y yo creo que hice más o menos unos 100 intentos, seguramente. Y no he sacado la máscara ni el sombrero. Ni nada de lo que estoy buscando. Pues, o sea, que tener esa máscara, pues, es un poquito complicada. La gente que la tiene, pues, comente. Yo la tengo y la saqué al tercer intento, al quinto. No sé a cuántos intentos ustedes la sacaron. Pero yo, ahora llevo como 100 intentos y todavía no logro tener ni el sombrero. Que, según yo, debe salir, ¿no? O sea, alguien me dijo, sí, Daniel, sí sale por ahí. Yo no mal le creo. Porque no estoy muy enterado de lo que sale o no sale en ese pinche juego. Pero, de todas formas, que salga o no, pues, vamos a ver. De eso se trata ese pinche video, gente. Y aparte no saco nada bueno, gente. Me muero la intriga, me muero la intriga. A ver, si toda esa pinche chaqueta, ese suéter que sale. Wow, wow. ¿Es por cuántos días? Por siete. Bueno, está bien, está bien. O sea, no puedo exigir. Está bien. Todavía, digamos así, esta cuenta sale ganando el Anonymous Mask. Madre mía, Willy, compañero. Aquí está, gente. O sea, aquí está. Vamos a calmarlo. No, ni modo, gente. Vamos a abrir la pinche máscara. Que ni siquiera la voy a poder ver. No la voy a poder ver. Qué cagada, qué cagada. Ni modo, gente. Esto, ya más adelante le estaré pidiendo autorización al chico. Si yo puedo borrar los regalos. O que lo haga él. Y de todas formas, pues, él pueda ver la máscara. Entonces, ya, digamos así, me desvirgué de sacar Máscara Anonymous. Ya era lo único que me faltaba a mí por sacar en Operación 7, ¿no? La Máscara Anonymous. Yo siempre había sacado de todo, de todo, de todo. Pero nunca la máscara. ¿Sabes qué? Voy a hacer lo siguiente. Wow. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ver qué tiene el chico de secundarias. ¿Y qué le hace falta? ¿Sabes qué? Compramos la lotería. Que él igualmente va a estar contento conmigo. Él va a estar feliz. Él va a estar feliz y no va a tener tiempo de decir, ¿por qué me gastaste todo? No, porque yo le voy a sacar una secundaria anhelada, papá. Vamos a calmarlo. Una striker. Que no es mucho, pero igualmente... Igualmente es algo. Algo es. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir, gente? ¿Qué les puedo decir? A ver qué más le compro. ¿Qué más le compro? Pinche cuenta tiene casi de todo. Es una cuenta level 29, creo. Y tiene muchas cosas, la verdad. Así que yo creo que le voy a acabar el cash al chico. Sacando algunas cositas por acá. Él va a estar contento. Él quería la mierda de Anonymous. Él me había dicho que... Al parecer él había hecho varios intentos. Pero no soy seguro si en esta cuenta. Y dijo, no, pues tú nomás dale que tú tienes suerte. Y vaya, vaya que sí. Vaya que sí tengo suerte, joder. O sea, eso sí, la verdad no se lo discuto. Déjamele... Le abro esa onda. Y no sé si vaya a sacar yo otra máscara Anonymous. Puede que sí. Puede que sí. O como ya... Puede que no. Y nunca le saqué el sombrero negro. La verdad es que no... No tuve suerte para eso. Y el cash, el chico ya se le está acabando. Ya el cash es cosa del pasado. Vamos a comprarle eso. Y otro más. Y le va a quedar 6 de cash. 56 de cash. Mierda, vida. Bueno, último intento. Y se nos acabó el cash. Pero cumplimos con la meta que era sacar la máscara de Anonymous. Que no la veo por ahí. No la veo, pero... Joder. Él tiene un chingo de regalos. Un chingo de regalos, gente. Que... Dios mío. A ver. ¿Cuándo él va a encontrar la pinche máscara de Anonymous? A ver. ¿Cuándo? No sé. ¿En un mes? ¿Dos meses? Yo creo. Así que se les aprecia demasiado, chicos. Cuídense. Y bueno, más videos largos como este. Como de 15 minutos. Quizás venga más adelante. Chao, gente. Chao, gente.